Noticias Virales, quédense con nosotros por favor, porque tenemos de todo un poquito el día de hoy, Marcelito. Efectivamente, y comenzando con nuestro segmento de Noticias Virales, también los invitamos a todos ustedes a enviar sus videos al 096-9355-555 para que ustedes se conviertan en nuestros reporteros virtuales. De pronto ese video tan importante de su barrio, de su zona, usted fue testigo de un intento de asesinato, de sicariato o de algún robo, por favor. Nosotros lo vamos a viralizar aquí en nuestro programa. Así es, Marcelito, y justamente vamos a empezar el segmento con un terrible accidente de tránsito. Preste atención porque fue registrado en Guayaquil. Una mujer se estrelló con un poste de alumbrado público. La conductora era policía. Tras ser llevada al hospital de la institución, falleció. Lamentablemente, el accidente ocurrió en la avenida Felipe Peso, a pocos metros del cementerio Jardines de la Esperanza, al norte de la urbe. Se desconoce todavía las causas de este incidente, pero se presume que el vehículo pudo perder los frenos. Es una situación lamentable, es impactante. El video que lo vamos a ver en este momento, vamos a ver el momento donde aparece justamente el vehículo. Ahí pongamos atención para que veamos el impacto y lo fuerte que fue para que esta mujer perdiera la vida. Lamentablemente, si es que fue por esas razones. Ahí está. Ahí creo que incluso que el video está un poquito en cámara lenta. El impacto es bastante fuerte. El video se ha viralizado en redes sociales y es muy, muy rápido la velocidad con la que va. ¿Qué habrá pasado? Perdió pista, se fueron los frenos, se distrajo, iba a alta velocidad. No se sabe, las investigaciones todavía no nos han demostrado cuál ha sido la real causa. Alguien se le cruzó, tomó una mala decisión, estaba la calle en esa parte mojada, no se sabe. Pero debe haber una causa, una causa para que ella pueda haber perdido la vida después de haberse estrellado contra este poste de luz. Hay que esperar las investigaciones, Marcelo, y de igual manera es un poco difícil poder encontrar la razón correcta porque ella iba sola. Lamentablemente perdió la vida, no hay alguien a lo mejor que pueda haber visto simplemente la cámara que estamos viendo en este momento. No sé si investigarán a través de otras cámaras aledañas para ver realmente si es que se ve alguna razón. Hasta el momento se presume que es porque se le cortaron los frenos, que puede ser, puede ser, da la impresión de que sí puede ser una de las razones, pero no es una razón certera. Yo de acuerdo a lo que yo veo en pantalla cuando aparece y entra a cuadro de la imagen de la cámara, verdad, de seguridad, mira que es como que esta persona hace una maniobra que se mete hacia el lado derecho y se estrella. Obviamente, creería yo que viene a alta velocidad, no pasa nadie, nadie ahí, fíjate, no sé exactamente a qué hora sale ahí, no lo alcanzo a ver, pero se nota que algo pasó, que ella tomó esa decisión de mirar. Claro, lo que desencadena que ella me imagino muera es el poste de alumbrado público porque ese impacto es muy fuerte. Un poste, recordemos que es de gran tamaño, está muy firme en el piso, entonces el carro es pequeño, sí o sí, vio justamente la parte de la conductora, entonces casi imposible que salgas ileso de una situación como esa. Qué lamentable, qué triste para sus familiares, obviamente en este momento de estar pasando una situación muy complicada, muy triste por la pérdida de esta mujer, que recordemos es una policía. Efectivamente, sí, pero bueno, en todo caso que las investigaciones, las investigaciones de la causa en realidad y nuestro sentido pésame para todos los familiares. Y bueno, y de los accidentes pasamos a los robos a restaurantes, que ya esto en Guayaquil son el pan nuestro de cada día. Esta vez sujetos armados asaltaron a ciudadanos que se encontraban comiendo en un restaurante que está ubicado en Sauces 2. Los sujetos llegaron como si nada, amenazaron a las víctimas y les quitaron todos sus objetos de valor. Como siempre, así como llegaron, como si nada, se fueron como si nada. Mira, como que si no hubieran hecho nada. Esto es como ellos, como uno va a comprar a lo mejor pan a la esquina, ellos van y asaltan a la gente. Yo creo que lo ven de esa manera porque yo los veo tranquilos. Muchas veces ves asaltantes que entran nerviosos, acelerados. Es rutinario para ellos. Pero para ellos, ¿saben qué? ¿Qué nos van a hacer si estamos armados? Es un trabajo. Es un trabajo. O sea, hoy voy a salir a las 6 de la mañana a robar, voy a ver cuánto me voy a hacer. Asaltamos a la gente en los vehículos, en las tiendas, en los restaurantes. Hacemos un billetito y después le tenemos que reportar ese billete a las bandas, ya que están haciendo fiestas en la penitenciaría. Pero bueno, así es como se ven las cosas y mientras acá nos roban, otros hacen fiestas. Así es. Qué situación, qué se ha vuelto tan insostenible. Todos los días nosotros mostramos videos de esta magnitud de asaltos en restaurantes, en la calle, en cualquier lugar, en farmacias, supermercados, gasolineras, tantos lugares, ya no hay lugar donde estar tranquilo. No hay, no hay lugar. Y este video y estos videos que sirvan para estar alerta, siempre hacemos este llamado porque es importante. Es importante que no salga con la tranquilidad de antes porque no puede. Esté protegiendo sus cosas en todo momento. Esté mirando si hay alguna situación inusual, si se acercan muchachos, porque la mayoría de las veces son muchachos, pero de igual manera sospecha y de todo el mundo a estar alerta a todas estas situaciones. Y mucha atención a estar alerta también a esta nueva modalidad de robo. Porque ahora nos vamos hasta Quito, donde delincuentes vestidos, escuche bien, vestidos con ropa de policías, asaltaron a unas personas que se encontraban en el interior de un vehículo que estaba estacionado afuera de un parque. Ahí justo estamos viendo la imagen, el de chaqueta color amarilla reflectiva. Se hace pasar por policía y se acerca al vehículo. Ahí está justamente, seguramente las víctimas le abrieron las puertas a los sujetos porque pensaban que eran agentes del orden, pero en realidad eran delincuentes. El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la noche y los antisociales se tomaron todo el tiempo del mundo para robar. Y se les llevaron absolutamente todo. Y a esto vamos cuando estar alerta. Imagínate, vienen personas, ¿qué haces tú frente a policías, entre comillas, que tú piensas que son policías? Das la ayuda necesaria y lo que te piden porque necesitas hacer eso. Después los agredes realmente son policías y te llevan preso. Entonces, ¿qué haces frente a estas situaciones, Marcelo? Por eso es que te digo, mira tú, mira tú, delincuentes que se disfrazan de policías que te roban. Ahora, policías que son también parte de la delincuencia. O sea, estamos totalmente en un país de locos. O sea, estamos a la merced. O sea, cuando ya te viene un policía, tú vas a dudar, o sea, ¿serás policía o serás choro? No, y si pones en duda a un policía que realmente es un policía, te vas a acarrear bastantes problemas. Claro, o sea, ¿por qué? Porque ellos te van a decir, a ver, mire mi placa. La placa puede ser falsa. Puede ser falsa. Mire, mire, estoy en el carro de policía, míreme el logo, mire, yo soy el sargento Marcelo tal. O sea, perdóneme, o sea, estamos en una... ¿Quién nos guarda? Claro, estamos en una situación en la que no podemos confiar en nadie. No podemos confiar en ni la propia policía que estamos, que son los que nos están haciendo. Porque se disfrazan de policías los ladrones. Entonces, claro, uno dice, se acerca a un policía, uno inclusive, pues la primera reacción es ponerse un poco nervioso. Claro, ¿qué hice? ¿Qué hice? O sea, se disfrazan de todo, de libre, de policía, de no sé, de cualquier cosa. De cualquier cosa. Personas realmente que nosotros vemos bien vestidos, terminan robando. Yo no sé de qué forma nosotros nos vamos a sentir tranquilos y resguardados frente a una situación. Sobre todo como la que estamos viendo en pantalla. Oye, hoy estaba viendo también las noticias que hubo un asesinato, un sicariato, un señor, de alguien que fue vestido de repartidor de aguas. O sea, de estos botellones de aguas. Entonces, claro, tú ves a una persona con el logotipo de la empresa de repartidor de aguas. Y tú dices, está entrando con un botellón a darle agua a la familia y lo que le dieron fue bala al señor. Entonces, ¿por qué? Por eso, señores, estamos con una inseguridad, ¿verdad? Y una desconfianza hasta de nuestra sombra. Y es más, desconfíe hasta de su sombra, mi querido amigo. Desconfíe, lamentablemente. Porque no hay cómo darle chance y dar al pataleo porque podríamos ser víctimas de cualquier tipo de delincuencia. Así es, y justamente vamos a finalizar con un video que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Sobre todo por los casos de violencia contra las mujeres que se han registrado en los últimos días. En Vinces, un sujeto agredió a una mujer en el malecón de ese cantón ante la mirada de algunas personas que no ayudan a la víctima de ese maltrato. El hombre la golpeó en reiteradas ocasiones. Ella, en vez de irse, continúa discutiendo con él, quien al parecer estaba en estado etílico. Lo que llama verdaderamente la atención esta situación es que nadie la ayudó. Qué increíble que pasen estas cosas todavía frente a tanto que se ha viralizado en redes sociales de todas estas situaciones. Nuevamente nadie hace nada para defender a las víctimas de violencia de género. Este, ojo, es un tema del momento. Esto fue en Vinces, se viralizó este video, pero esto ha pasado en Guayaquil. En todos lados también. Y ha pasado en todos lados. O sea, por favor, alguien tiene que hacer algo o si no, el resultado va a ser fatal. Que ya lo estamos evidenciando, lamentablemente, en otras situaciones que estamos pasando. Y lamentablemente por ahí también se dice que este señor era un policía que estaba de civil, en realidad. Y fue sancionado, supuestamente sancionado. Se le ha abierto inclusive un expediente, pues, ¿no?, de investigación. Pero más allá de que sea policía o no sea policía, o sea, un señor... O sea, vamos a la agresión que se está dando. Uno por la... Frente a todo el mundo. La otra es la pasividad de la gente y que ve cómo le pegan a otra persona. Ojo, el tipo es grande, ¿ah? Es un tipo grande que puede infringir miedo. Y ahora, en Vinces, que es algo pequeño, dentro de la gente la gente se debe de conocer. Entonces, ¿quién se va a meter con el policía, entre comillas, no? ¿Quién se va a meter con esta persona que está violenta y que por último la gente dice, ah, no, si es la mujer, entre peleas entre marido y mujer nadie se debe de meter. Esa es la respuesta más terrible que hemos escuchado en los últimos días. Es una cobardía, eso es ser falta de empatía, cobardía, no sé, hasta complicidad, yo diría. ¿Qué pasa donde este señor le mete un puñete, la tira al piso, la chica cae mal y se muere? ¿Qué pasa? Y nadie hace nada. Yo no... ¡No, nadie hace nada! No podría seguir viviendo con la culpa de no haber hecho algo. Yo... O simplemente si no te quieres involucrar, porque a lo mejor este hombre es gigante, es policía, puede tener un arma escondida. O sea, que él sabe que te pueda... Pero llama a alguien para que vaya a ese lugar, no es algo que pasó en dos segundos, esto es bastante rato que la está golpeando. Le pega en la cara, después le hacen intento hasta de ahorcarla. Mira, por favor, en esta otra imagen, cuando se ve como que lo quiere ahorcar ahí en ese momento, mira, ve. O sea, y la chica está pasiva, a esta no ha hecho nada, ahí no se ve que ella le está reclamando y nada. Puede ser que hayan tenido... Me imagino que esta situación a veces está una... Es que es lamentable decirlo, pero ellas están acostumbradas a tener estas relaciones que es donde pasa esto regularmente. Ahora pregunto, ¿cuál será la sanción para este sujeto? Es que yo no creo que no, ellos tienen que ser dados de baja. Deben ser dados de baja. Oye, es que no puede ser que la policía estemos encontrando estas situaciones, tienen que ser dados de baja. Hay que hacer una limpieza, una limpieza en la policía, porque no puede ser que estemos viendo no solo uno de estos casos, muchísimos casos de agresión, donde se abusan de su cargo, de todo el potencial que tienen, de todo lo que hacen, de la fuerza para poder hacer esto. Alguien tiene que detenernos. Ya aquí el tema es súper fuerte. Ahora dicen que, bueno, ahora por el tema de los problemas que hay con la policía, se está evidenciando más estas situaciones, porque hay muchísimos casos atrás donde están involucrados policías, pero ahora se está siendo evidente. Pero aquí también lo que tú decías, es preocupante la pasividad de las personas que están viendo como que aquí no pasa nada. Y lo que hablábamos con especialistas es que estamos viendo en el país como normal la situación de agresividad. Se está viendo como normal, como que es el día a día. Claro que sí, mi Gaby y Marcelo, estas situaciones también tienen que, mostramos estos videos para también hacer un llamado a las mujeres. Las mujeres tienen que hablar, tienen que de una u otra manera entender que tienen que denunciar, que tienen que separar las cosas. Las mujeres no denuncian, aguantan y se normaliza el hecho de que la mujer tiene que ser golpeada, tiene que ser maltratada. Entonces, eso tiene que cambiar en algún momento. Por supuesto, por supuesto, Jackie y Marcelo, el tema de las mujeres también es un tema fuerte, porque hemos hablado con algunas, he tenido la oportunidad y muchas son personas dependientes de su pareja. Y se aguantan, porque si yo me separo, ¿qué comen mis hijos? ¿Qué hago en la casa? No, pues. No puedo sola yo con mis hijos, no puedo yo sola con mi familia, de qué voy a vivir. Él es el que me está, mantiene, me bota de la casa. O sea, entonces, aunque pegue, aunque mate marido, es no. Eso, ese es un tema, ese es un tema de ideología con el que muchas mujeres crecieron. De la sociedad. Crecimos en el tema en el que marido es marido. Marido es marido. Pague, pegue, mate y todo, sí. Pero ¿sabes qué, Gaby? Hoy en día hay lugares de ayuda gratuita, hay ayuda gratuita. Antes a lo mejor podíamos ver esos problemas, pero hoy en día está esa ayuda de terapias, de abogados gratuitos, psicología, donde te pueden dar ese camino, esa alternativa, cursos incluso. Por supuesto. Cursos donde puedes aprender y puedes empezar a emprender, sacarte adelante como mujer. Tú puedes hacerlo. Las mujeres podemos hacer muchísimas cosas, pero falta dar ese pasito adelante, que la gente que te rodea te pueda decir, basta, tienes que hablar, tienes que defenderte, tienes que comenzar una nueva vida. Y aquí también algo importante son las personas que están a tu alrededor, Gaby, tu familia, los vecinos. No pueden quedarse callados porque si ya le dicen vecina, por favor, hable, no quiero denunciar, pero creo que también es una parte de corresponsabilidad hacer una llamada al ECO 911 y decir, mire, mi vecina parece que le están agrediendo, parece que escucho esto, porque ya es una alerta, ya es una alerta para que puedan ayudar. Mire, estos casos, la mayoría de los casos de maltrato a las mujeres termina con femicidios. Y no solo se afecta la vida o la integridad de una mujer, porque atrás de una mujer hay una familia, hay hijos, hay hijos que también están afectados por esa situación. Y se vuelve un patrón. Y saben que también, chicas, el hecho de que se establezca un precedente, una denuncia, inclusive si esa persona no la justifique, ay, es que estaba borracho, ay, es que estaba con algún tipo de... Es más, yo fui la mala que no le serví la comida, no le planché la ropa, y yo fui la mala, yo fui la culpable de que yo lo comí. Él llegó y yo le decía que no teníamos plata para la pensión del niño, que el niño no tenía para comer, y el pobrecito venía de trabajar, y entonces no lo justifique, denúncelo. A la primera denuncia que usted haga, él va a tener otra actitud. Sáquele una boleta de auxilio. O sea, no se ate a un marido, en este caso que estamos hablando de violencia de género, no se ate a un marido, ya por el hecho de que de pronto él le mantiene o algo. O sea, usted entonces va a perder la vida, y si usted pierde la vida, ¿quién se va a cargar de sus hijos? Así es, así es. O sea, piense también un poquito más adelante, o sea, piense un poquito en su futuro. Pare la mano usted mismo, deje usted que esa persona sea, sea ya denunciada, y que por favor ya se tomen también cartas en el asunto, depende de las mujeres también. De la mano de esas denuncias también va la responsabilidad. Sea responsable de su vida, sea responsable de la vida de sus hijos, porque a sus hijos nadie le obligó ni le ató para que los traiga al mundo. Uno es responsable de traerlos a ellos, y uno es responsable de su futuro. Y parte de esa responsabilidad es hacer esa denuncia. Estos hombres no pueden seguir haciendo esto. Usted tiene que hablar, y usted tiene la ayuda gratuita, hoy en día, para poder cambiar esa vida, para poder dar una mejor vida a sus hijos y para darse una mejor vida a usted, que se lo merece. Es muy importantísimo, Jackie, ya para terminar justamente este tema, siempre hacer un llamado. Nunca es tarde, jamás es tarde para levantar el teléfono, pedir ayuda, jamás es tarde. Ahora a lo mejor sus niños están pequeños, pero créame que todo eso queda en la memoria de sus pequeños, y crecen con ese patrón de violencia, de inseguridad. Y uno nunca sabe, a lo mejor a nosotros se acaba la vida de nosotros como padres, pero uno nunca sabe qué va a pasar con esos niños cuando sean grandes. Con ese futuro. Así que es importante que llame, pida ayuda, salga de ese lugar donde no solo es agredida usted, sino también sus hijos de manera psicológica. Y su entorno, hágalo por usted. Así que es importante. Así es, con esta información y con este lindo mensaje de Gaby y Marcelo, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de nuestro programa.